Noticia de última hora. El presidente Nayib Bukele llegó este día, febrero 29, a recibir la certificación de las pasadas elecciones, los resultados de las pasadas elecciones, y llegó al Teatro Nacional acompañado de su esposa y de el vicepresidente Félix Ulloa. Mire, ustedes ahí están mostrando las certificaciones que se ganaron las elecciones con más del 85% de los votos. Así es de que esto fue una locura este momento que todos los periodistas estaban esperando su llegada y tanto fue así que aún corren imágenes en las redes sociales como lo es X antes Twitter, que muchos periodistas aún su equipo dejaron tirado afuera cuando salieron para adentro para poder ver el momento. En el momento en que el presidente recibía la certificación querían estar en este momento histórico y bueno, era tanta gente que no había cómo entrar y ellos dejaron su equipo para poder tener el gusto de ver al presidente Nayib Bukele. Aquí al final de este video le dejo un pequeño, una pequeña parte, una porción de lo que pasó en ese lugar. Nosotros seguiremos informando. ¡Gracias!